Música Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y fundamentalmente por su canal Televida, el canal de la familia donde hemos estado desarrollando durante estos últimos programas la Cristología de los padres de la Iglesia en estos dos últimos programas le hemos estado profundizando la Cristología de Justino, de San Justino, de San Ignacio de Antioquía de San Irineo de León, de Melitón de Sardes y hoy tenemos un banquete fuerte una profundización de esta Cristología de los padres de la Iglesia estamos hablando nada más y nada menos que de la Cristología de Tertuliano Tertuliano fue uno de los grandes padres de la Iglesia Latina un hombre fundamental en el desarrollo de toda la teología puesto que la mayoría de los conceptos teológicos que conocemos hoy fueron producto de él él fue el que dio el gran impulso a la teología latina y fue un hombre tan profundo que combatió con radicalidad la herejía y tenía un deseo tan grande de hacer de su vida de Jesús Cristo una norma constante que llegó incluso al rigorismo al final de su vida va a caer en la herejía va a caer en la herejía puesto que va a sostener aunque reconocía la existencia de la jerarquía y la plebe, el pueblo de Dios, los laicos al final de su vida va a sostener que la Iglesia está conducida y guiada por el Espíritu y que no hay ninguna distinción entre jerarquía y pueblo de Dios de tal modo que llega a afirmar donde estás tú, bautizas tú consagras tú, confiesas tú por tanto es una iglesia neumática que él llegó a plantear y a sostener al final de su vida sin embargo el gran aporte a la teología que hizo Tertuliano es de un valor incalculable y hoy vamos a profundizar en este sentido Tertuliano debió defender la encarnación de Cristo contra el politeísmo pagano y contra el monarquianismo al interno de la Iglesia cristiana al interno de la Iglesia griega y el monarquianismo es una herejía que concibe de manera rígida la monarquía de la divinidad la cual anula la individualidad personal del Hijo y del Espíritu Santo lo contrario a la oikonomía, a la economía la cual es una articulación tripersonal de la divinidad con lo cual se asegura la unidad de Dios y al mismo tiempo la distinción de las tres divinas personas también él combatió las tendencias discregadoras y divisionistas de Marción y Valentiniano para combatir estas herejías Tertuliano crea su propia terminología cristológica la cual la va a tomar del dogma de la Trinidad el que había profundizado grandemente en el dogma de la Trinidad esas mismas categorías que había usado en el dogma de la Trinidad también la va a usar para la cristología y Tertuliano comienza por probar la divinidad de Cristo tratando de demostrar la unicidad de Dios Dios uno solo y aunque Dios tenga un hijo Dios sigue siendo uno por tanto va a usar el concepto de monarquía la revelación histórica de Dios tiene su inicio en el judaísmo lo cual es reconocido por los cristianos y en esta revelación fue profetizada la venida del Hijo de Dios la cual se ha realizado citamos vino aquello que según el primer anuncio de Dios debía de venir a renovar y a mostrar la doctrina esto es el Cristo el Hijo de Dios Tertuliano se propuso como apologista que era probar el Cristo probar el divinidad en Cristo demostrar a Cristo y su divinidad Cristo es humano divino y al mismo tiempo es hombre hombre divino por tanto frente a los paganos Tertuliano trata de demostrar que Cristo es Hijo del Padre y es Hijo del Hombre Tertuliano tratará de explicar cómo el Hijo de Dios no destruye en cuanto Hijo la unicidad de Dios y cómo ha llegado a ser hombre pero de modo diferente a las mistologías paganas puesto que las mistologías paganas constantemente le atribuían a los dioses los mismos defectos de los humanos para él el misterio más profundo del cristianismo se encuentra expresado en el concepto monarquía esto es en el hecho de que Dios tiene un Hijo y este Hijo posee en este mundo y por la duración de este mundo el pleno poder de Dios único en el sentido de su soberanía absoluta la monarquía del Tertuliano se da en el marco de la economía trinitaria realización de la soberanía que ha sido puesta en la mano del Hijo de esta manera la monarquía es garantizada en la unicidad interna de la sustancia del Padre del Hijo y del Espíritu con lo que destruye la unicidad de Dios con lo que no destruye la unicidad de Dios con el concepto de una sola sustancia del Tertuliano excluye cualquier tipo de división en Dios en Dios hay una sola sustancia y con dicho concepto expresa el carácter de realidad tanto del Padre como del Hijo todos y los dos son espíritu neuma tanto el Padre es espíritu como el Hijo es espíritu y el Espíritu es espíritu Tertuliano por tanto ve en la monarquía todo el esquema de la trinidad económica pues Dios Padre es soberano y conserva el dominio pero ha traspasado el ejercicio de ese dominio a su propio Hijo el Hijo toma su sustancia de la sustancia espiritual total del Padre por la propia intrínseca naturaleza y no por medio de un proceso de subdivisión el Padre Dios no se divide sino que engendra al Hijo y por tanto es un principio de integración constructiva que la divinidad posee en sí misma en otras palabras su idea de unidad no es matemática sino filosófica es una unidad orgánica una cualidad abstracta propia de la divinidad por tanto por la sustancia de Dios Tertuliano entiende una materia sutilísima puesto que Tertuliano es deudor de los estoicos en cuanto que aunque era espíritu en los estoicos coincide un espíritu material casi invisible que excluye cualquier separación de Dios Dios es una sustancia que permanece siendo una a pesar de que es también en sí misma diferenciada manteniendo su propia realidad sin dividirse y aunque Dios es uno una sustancia única en Dios hay tres naturalezas el Padre el Hijo y el Espíritu que no se divide no son tres dioses es uno solo el Padre el Hijo y el Espíritu es una realidad singular y total de Dios el Hijo procede de la sustancia única de esta manera se encuentra en el Padre y de él recibe su propia realidad sin estar separado del Padre porque el Hijo no es una parte de la sustancia divina sino que el Hijo participa de la misma sustancia divina que hay en el Padre el Padre posee la sustancia plenitudo es decir la plenitud de sustancia y el Hijo participa en esta plenitud indivisa porque la sustancia divina es una y el Hijo es un efluvio de esta única sustancia citamos en relación con el Logos se nos enseña que deriva de Dios y es generado por derivación por lo que es Hijo de Dios y es llamado Dios por la unidad de la sustancia por tanto no hay ninguna división en el Hijo el Hijo no está dividido del Padre participa de la misma realidad del Padre de su misma sustancia es parte de Él mismo y hemos aprendido que el Logos ha sido pronunciado por Dios y generado por Él en el acto de anunciarlo por esto es Hijo de Dios al participar de la única sustancia divina y es Hijo de Dios porque al pronunciarlo es Selmo es palabra el Logos es pensamiento de Dios y Tertuliano ilustra esta comunidad de sustancia haciendo uso de la figura de los rayos solares los cuales son una extensión de la sustancia del sol él sigue siendo sustancialmente el mismo sin embargo se distingue de los rayos solares los rayos solares no son otra cosa que parte del sol mismo son parte de la sustancia misma del sol y sin embargo no es el sol sino que forman parte de él pues del mismo modo el Hijo de Dios es Espíritu de Espíritu es Dios de Dios y la sustancia divina no se divide sino que se expande en vista a una realización especial que el Hijo debe realizar en la creación y en la redención del mundo de la sustancia divina brota una particular forma de existencia con el mismo estatuto de Dios porque es sustancia misma de Dios vamos a seguir hablando mis hermanos y mis hermanas de esta realidad tan profunda que concibe Tertuliano a Cristo Jesús mis hermanos estamos en su programa los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida el canal de la familia y estamos profundizando analizando la cristología de Tertuliano y ya en estos en el segmento anterior les decía claramente como Tertuliano establece que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre que el Hijo no es una parte del Padre sino que es de él mismo y la sustancia del Padre del Hijo y del Espíritu no se subdivide no es parte es una expansión del mismo Dios de la sustancia divina misma de Dios citamos tres no por la esencia sino por el grado no por la sustancia sino por la forma no por la potencia sino por el aspecto pero de una sola sustancia de una sola potencia porque Dios uno Dios tiene una sola potencia Dios tiene una sola sustancia y por tanto está dividido está la palabra no sería dividido sin embargo conforma un solo Dios con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Tertuliano utiliza el concepto estatus y entiende por estatus las propiedades esenciales de Dios que garantizan su estabilidad su coacción interna su monarquía la única potesta es el único poder es la clave de la unicidad de Dios donde la monarquía de Dios avalguarda la soberanía única del Padre la cual viene ejecutada por el único Hijo que tiene el Padre en este mundo y el cual reconcignará al Padre todas las cosas al final de este mundo en la escatología el Hijo le entregará todo al Padre la voluntad de Dios en orden a la salvación es una expresión de la unidad de Dios es la garantía de que existe una sola monarquía no solamente por ser la norma de la actividad del Hijo sino también el fundamento de la existencia misma del Hijo y del Espíritu para Tertuliano el Padre es el garante de la unidad al Hijo se le asigna el segundo lugar y al Espíritu se le asigna el tercer lugar Tertuliano no coincide una trinidad puramente estática metafísica sino una trinidad económica que se va expandiendo desarrollando en este mundo es que es orgánica y dinámica la segunda y la tercera persona proceden de la única sustancia del Padre porque tiene asignada una obra que es realizar el Hijo está llamado a redimir al ser humano y el Espíritu está llamado a santificar todas las cosas de la doctrina trinitaria pasa Tertuliano a la doctrina de la encarnación como había sido anunciado en el pasado este rayo de Dios penetró en una virgen y en su seno tomó forma de carne nace como un hombre unido a Dios homo deus mitus la carne plasmada por el Espíritu caro Espíritu instructa se nutre crece habla amaestra obra y es Cristo es Cristo mismo y es Cristo mismo en cuanto sustancia del Padre los griegos las autoridades romanas y los judíos que conocieron simplemente la humilde condición humana de Cristo humilitis condiciones se sorprenderán cuando en él en su segundo advenimiento en la exaltación y esplendor propio de la divinidad de Cristo porque solamente se han retenido al Cristo que ha caminado en medio de nosotros no han descubierto en él al hijo del Padre que vendrá un día con gloria y poder por tanto la triple personalidad del Dios único es un presupuesto absoluto para la concepción del misterio de la encarnación Tertuliano es un defensor de la monarquía mediante el cual tendrá una postura contra el monarquianismo puesto que el monarquianismo reduce todo al Padre y Praxeas que uno de los grandes representantes del monarquianismo había exagerado la idea de una monarquía y trataba de aplicar su modalismo trinitario a la interpretación de la encarnación haciendo de Cristo una manifestación del Padre él trataba de sostener que el Padre es quien se había hecho hombre y quien había sufrido de ahí su nombre patriparcianismo porque el Padre Pater Pacio el Padre es el que sufre en la crucifixión y aunque se veía obligado a reconocer que la escritura atribuye la encarnación a un hijo para no anunciar su monarquía exagerada hace de la carne el nuevo sujeto que lleva el título de hijo porque la relación entre el padre y el hijo descrita por la escritura es solo una relación aparente porque no hay ninguna distinción real de las personas en lo que sostiene Praxeas Praxeas sostiene por tanto que el Padre es el Hijo que el Padre es el Espíritu Santo y por tanto el Padre es el que padece en este mundo la crucifixión puesto que no hay distinción alguna Dios es uno solo que se presenta de diversos modos y formas siendo el mismo la carne y el Espíritu es el Padre el Dios unipersonal de Praxeas que constituye junto al Cristo el Patiparsianismo el cual consiste en un esquema bastante raro Espíritu caro es decir el Espíritu es el que sufre en la carne y Tertuliano arranca de las primisas trinitarias Tertuliano parte de las primisas trinitarias y introduce el logo llamado Selmo palabra discurso como una persona y confía así al verdadero y confía así el verdadero sujeto como una persona el cual es el sujeto propio de la encarnación el sujeto propio de la encarnación es el hijo es una persona distinta del Padre no es el Padre pero es de la misma sustancia que el Padre y es una persona diferente al Padre pero no como sustancia porque el Espíritu es quien designa la naturaleza divina de Cristo Tertuliano no presupone nada detrás del antítesis espíritu caro de Praxea porque su interés principal es la divinidad su interés principal es no dividir la divinidad es no causar una debilidad o un hueco en la unicidad de Dios en el monoteísmo judío y por tanto destaca que la unidad que se realiza entre el Hijo de Dios y su carne está tan estrecha que podemos presentar al Hijo de Dios como encarnado porque la carne para Tertuliano la carne que porta Cristo que porta el Hijo la humanidad para que entiendan cuando digo carne estamos hablando de la humanidad que lleva a Cristo consigo no es fingida es real es un hombre auténtico y verdadero por tanto Tertuliano recurre a la praxis de la primitiva iglesia usando la comunicación idiomátum de la cual hablé en unos programas anteriores cuando hablamos de la comunicación idiomátum estamos hablando del admirable intercambio el admirable intercambio en cuanto que el Hijo de Dios se ha hecho hombre y el hombre se ha hecho Dios por tanto hay un admirable intercambio en cuanto que en la persona de Jesús podemos atribuirle al hombre Jesús todas las cualidades divinas y podemos atribuirle al Dios que hay en Jesús todas las cualidades humanas por eso se le llama admirable intercambio pues usando este concepto existente ya en la iglesia primitiva Tertuliano cita existen ciertamente otras cosas tontas como aquellas que se refieren a la humillación y a la pasión de Dios di también que es prudencia la crucifixión de Dios entonces que cosa más indigna de Dios que cosa merece mayor vergüenza el nacer o el morir la encarnación o la crucifixión el ser circuncidado o el ser traspasado el ser cuidado y alimentado o el ser sepultado haber nacido en un pesebre o haber sido puesto en un sepulcro sería más sabio también haber creído estas cosas el hijo de Dios fue crucificado y no me avergüenzo porque me debería avergonzar también murió el hijo de Dios porque esto debería ser un disparate después de ser sepultado ha resucitado esto es una cosa cierta porque eso es imposible son preguntas que se hace del tuliano que se la hace aquellos hombres de aquella época y que son válidas también para nosotros porque nosotros a veces de algún modo destacamos todos los aspectos de la divinidad de Jesús y dejamos en la sombra dejamos escondido la humanidad que es el nacer que es el ser sepultado que es el comer que es el vestir que es el necesitar ayuda de sus hermanos y hay que observar que el tuliano no pone tanto el acento en la unidad de la persona en Cristo sino de la dualidad de naturaleza existente en Cristo destacando la naturaleza de Cristo que tipo de relación se da entre el padre entre la palabra logos y la carne por tanto en el tuliano vamos a seguir hablando de este de este tema tan profundo que todavía está incompleto seguimos debemos seguir desarrollándolo porque el tuliano es uno de los grandes padres latinos que ha puesto la base para todo el desarrollo de la cristología que el Señor me les bendiga que el Señor me le transforme de día en día y que sobre todo lleguemos a descubrir la persona de Jesús como Dios quiere y que sobre todo